Centenares de personas de diferentes edades se concentraron en San Lorenzo con un objetivo común, obtener un trabajo formal. Se trató de una feria de empleo que incluyó a la gente con informe comercial negativo y sin experiencia laboral. Hace un año que estoy buscando trabajo y no encuentro por ninguna parte, como se dice. Se piden experiencia. Experiencia laboral, sí. El tema es que no tengo experiencia y ahora que se me quedó cerca vivo acá en San Lorenzo y aproveché la oportunidad. Puedes meter por muchos lugares tu currículo, pero si no tienes gente con poder o gente conocida, no entras fácilmente en un lugar para trabajar. Otro obstáculo, que cuando uno quiere estudiar y trabajar, el factor tiempo es el problema. Quiero conseguir trabajo. Tengo mucha deuda. La intensa lluvia registrada por momentos durante la jornada no impidió que la gente se acercara. Primero se le registró en una base de datos del Ministerio de Trabajo y luego accedían a entrevistas con algunas de las 17 empresas que participaron en la feria. Lo que ellos nos pedían es mostrarnos dónde están las empresas que efectivamente nos van a calificar no por nuestra morosidad, no por nuestras deudas, sino por nuestras competencias, por haber quemado pestañas, por haber estudiado tanto en el SNPP, Sina Focal o en institutos privados. Cuando el empresario le da una oportunidad a una persona que tiene una mora, esa persona no va a desaprovechar esa oportunidad y se va a esforzar para ayudar a su familia y para pagar sus deudas. Existen 554 vacancias para diversos puestos, desde vendedores, mozos y repsesionistas, hasta para encargados como de almacén. La gente que desea obtener más información puede acceder a la página web del Ministerio de Trabajo. www.mtss.gov.py